hola mundo qué tal estamos iniciando una nueva semana la primer semana de septiembre este mes espero esté cool mejor que agosto agosto estuvo un poco aburrido fue un poco lento para mí estamos con mucho calor mucho sol vamos en dirección al line el line antes estaba en cojutla pero a raíz del sismo quedó muy cerca de mi casa está justo en la división entre galiana mi pueblito y cojutla donde inicia cojutla eso que ven este letrero es el letrero de bienvenidos a cojutla y el line está por aquí más o menos a qué vamos vamos porque carby perdió su cartera hace ya algunos meses y va a solicitar una nueva identificación pero creo que ahora ya le piden testigos y nos pidió de favor vengo con hugo aquí es aquí andamos para que también pues creo que son dos testigos entonces pues le vamos a hacer favor vamos a ir a ver qué show está raro porque antes no pedían testigos creo no sé a lo mejor ya está se equivocó pero bueno están ahorita aquí el line en las instalaciones del hotel monte carlo este hotel duró mucho tiempo abandonado en obra negra hasta hace poco ya como que lo reinauguraron como hotel está muy cool es como el más finolis de por aquí está en plena adolescencia carly no sé por qué le están pidiendo dos testigos porque creo que no tiene identificación pero está extraño porque yo cuando las pierdo pasos que estamos extranjera entonces pide muchos portales méxico muy ahora se voltea porque no quiere salir no me toquen ando chida lo bueno es que está fresco porque el solecito está está muy cerquita de la casa mundano nos venimos caminando con un kilómetro hubo ya cayó cansado miren ya está a punto de caer muerto oigan estamos viendo el completo cambio que tuvieron tuvo el sistema pues al momento de tomar la fotografía porque antes usaban como webcams así bien bien basura la foto sale así toda bien rara bien pixeleada y ahorita no de hecho miren ahí hay un un letrero en donde dice las posturas lo que debes usar lo que no debes usar y allá al fondo está una cámara miren y son cámaras canon ya que se ven de mejor calidad a comparación de las webcam de hace bueno te tomaron la él tiene la de los 18 años imagínense tienes 26 yo tendría todavía esa pero ya perdí mi cartera y pues ya tuve que cambiar ahorita carby ya se está tomando la foto acaba de llegar carby nos hizo caminar un kilómetro por nada ahora va a invitar el almuerzo verdad hubo mínimo tiene que invitar el almuerzo ya nos vamos lo bueno que fue rápido ahorita vamos a almorzar ya tienes hambre hubo yo yo también ya si ya sacó el solecito hace como que y eso que ya me comí dos panecitos tú también te echaste un pan no pero en la mañana no dices que te echaste un pan si no de dónde lo compraste un paso un señor son grandes miren mundanos ese carrito que va ahí un porsche hay güey 911 esos están caros es jaime mi chofer mundanos nada más que fue por una red cola mundanos estaba echando taco de por sí como bien lento y me habló el buen kike maracas que aquí está está un poco indignado conmigo porque el fin de semana me invitó con su familia a pasar un viaje exprés a capulco así nada más como dicen de mochilazo un día nada más ir a pasar la chido one aquí allá tuya mía presta ya saben pero pues la verdad ahorita mi economía no está muy chida tengo que ahorrar no puedo darme lujo como de andar ahí así como que para todos lados porque pues la temporada está un poco baja no hemos tenido mucho empleo y pues tengo que que llevármela relajado por eso no pude ir no hubiera gustado y que viene todavía ya enfermo ya se había curado pero ya viene de nuevo bien mal ahorita me habló para que lo acompañemos todavía aquí viene hubo atrás miren voy a almorzar yo también de hecho estoy almorzando güey vamos si está en rojo güey no vale madre verga güey estaba en rojo güey está haciendo mucho calor y quique maracas está tratándome de inducir a que vayamos a nadar a pesar de que él viene de acapulco entonces posiblemente nos lancemos no es muy seguro vamos a revisar ahorita marco anda fíjense les voy a contar está haciendo una obra altruista muy interesante él habla inglés muy bien marco muy muy bien porque fue a un colegio particular desde que su mamá estaba embarazada de su mamá iba a dar tomar clases casi casi desde toda la vida entonces habla inglés y francés muy bien y en vénganse como quique exacto y en el colegio en el que está ahorita estudiando la prepa vienen unos una fundación trae a unos doctores de eeuu y solicitan a estudiantes que hablen inglés fluido para que ellos sean como los traductores vienen a dar consultas gratis a zonas de escasos recursos de por aquí y de esa forma pues marco ahorita está fungiendo como traductor es decir él le dice al doctor los síntomas que tiene la persona que va a verlos y así llegamos aquí a la comida china oigan mundanos que creen le dije aquí que maracas que me acompañará a una plaza que aquí que se llama plaza juliana y viene renegando porque está un poco lejos y no quiere caminar porque viene en viene en modo turista y pues bueno ya nos vemos les platico ahorita que llegamos a la plaza porque quiero ir ahí miren mundanos y bueno esta es la plaza juliana mundanos y aquí venimos aquí porque quiero rentar un local aquí para pues ya poner el estudio más formal acá para acá ahorita les voy a enseñar hace unos días estuve aquí con carby y pregunte precios y me gustó uno todavía andamos viendo no es algo así 100% seguro pero miren es este es este morro como lo ves aquí que ya están en septiembre si ya viene güey ya viene no manches espérate güey vamos a ver torte en risos guay miren ahí viene el buen quique maracas pasamos a la comercial a sacar dinero de mi mamá pero el cajero se mamó el cajero se mamó güey puro de 50 medio mundanos vean literal puro billete de 50 retiré 1500 y los 1500 en billetes de 50 imagínense vean yo creo que de hecho ya no tenía porque iba a sacar 1800 pero me dijo que solamente tenía para darme 1500 y y que quiere un agua de agua michoacana de que tiene piña colada horchata pepino con limón y marapilla oigan mundanos estamos viendo un ratillo videos del buen pillo mientras que que maracas está haciendo haciendo nada porque realmente tarea ay si ay si ay si y entonces tarea ay si facebook y estamos viendo de cuando Luisito no me veo nada aquí que yo lo sé de cuando Luisito casi un prieto de cuando Luisito enseña su antiguo cuarto y vaya Luisito al parecer era muy noviero porque le enseñó varias cartas yo tuve un momento así como de cartas pero nada más con una chica yo duré toda mi adolescencia con una sola chica cuatro años de mi vida no tirados pero quizás mal invertidos muchas gracias la conoce muchas gracias la llegaste a ver aquí en mi calle va una madre todos los días ya vivía aquí si la verdad es que yo fui de esos novios que pues podía traer a mi novia aquí a la casa mi mamá la conocía y todo o sea no había problema y después de presentársela a su mamá iba con mi mamá y se la presentaba y pues bueno nada más como punto curioso ustedes fueron novieros mundanos platíquenme cuál fue su amor así su primer amor cómo fue hola lulu ven ven lulu miren no es lulu ver yo estoy creyendo que es miren miren quién está aquí ah sí es cierto con razón siempre me ladra miren quién está aquí el famosísimo richard johnson el próximo novio de cloy pero bueno ya me voy a subir porque ya está perdón mía te ando confundiendo vamos a ir a traer la moto de quique a un lugar mágico y de ahí vamos a pasar y de ahí vamos a pasar por el casco mi casco que está en la casa de javier bueno con la cebolla ahora como como javier ya no vive ahí ahora voy a decir la casa de la cebolla y la casa de javier es su casa donde está viviendo ahora va mundanos ya venimos aquí en la moto maracas y quique me viene platicando que su papá ya se dio cuenta de que tiene tatuajes en las piernas quique nos puedes platicar cómo fue que se enteró no wey platica no no órale no me da pena ándale wey fue ahora en acapulco sí wey no manches apenas pues ayer wey tienes como 10 años con esos tatuajes wey cuánto tiempo tienes con ellos tres años y medio y cómo se enteró qué te dijo a ver ya wey tenía que resignarme porque me obligaron a ir a acapulco yo no quería ir wey sí ni modo que no te metieras pero que qué te dijo y todo el día con pantalón tú adentro del mar con pantalón de mezclilla pues ya wey nada más me dijo ¿tienes tatuaje? y le dije pues sí ya tengo tres años y ya mi mamá fue la que sabía wey mi papá nunca supo wey y pues ya wey ya wey ya no me dijo nada está bien qué bueno pues ya mundanos ya venimos aquí miren en la super motito vamos ahorita a dar una pequeña vueltecita verga salieron como mil perros mundanos estamos en casa me voy a bañar y me voy a rasurar compré estos rastrillos chapamex siempre que ando sin barba compro chafas porque así los uso una vez y los tiro creo que ya les he platicado eso siempre se los digo pero bueno no está de más voy rápido a bañarme pues porque ya es noche y tengo flojera mundanos ya me rasuré esta vez estuvo bien no como la otra vez que me quedó así un bigote de cantinflas de este lado a ustedes les gusta la barba o no les gusta déjenlo en los comentarios también para saber la mayoría casi no les gusta a mí me gusta aunque sé que me veo muy desalineado pero me agrada me agrada eso o sea es como que parte de mi personalidad pero bueno ya me voy a acostar ya es momento de descansar hoy fue un día padre sin querer queriendo vi a Quique o Hugo ya ni se despidió Hugo de que nada más se fue se quedó en Cojutre ya aprovechando que ya estaba allá pues ya tomó camino para su casa pero bueno cuídense mucho nos vemos mañana en una nueva aventura bye mundo fuuu